A uno de los concejales del municipio de Arauca que le preocupa la inseguridad que se está viviendo en esta localidad es Andrés Padilla Ávila, por el cual sitúa contra el político a la Secretaría de Gobierno Municipal y a las diferentes autoridades de la capital araucana. Bueno, eso es un tema que nunca ha dejado de preocupar a las diferentes instituciones del municipio y del departamento de Arauca. Sabemos que el departamento es un departamento complejo en cuanto a temas de seguridad. Según el concejal de Arauca Andrés Padilla Ávila, en el debate de control político se le solicitará un informe detallado tanto a la Policía, Ejército y a la Armada Nacional. Porque nosotros como ciudadanos muchas veces nos dedicamos solamente a exigirle a los secretarios de gobierno, a los alcaldes o a los gobernadores, pues es por quien votamos y a quien debemos exigirle, pero también hay un papel muy fundamental que son las fuerzas militares, en este caso también la policía y la fiscalía, a quien le vamos a pedir información acerca de los avances que han obtenido, pues acá en el consejo y en la administración municipal siempre se han aprobado todos los recursos que van para el fondo de seguridad y vamos a ver si esos recursos se están viendo reflejados en la seguridad del municipio de Arauca. También se le exigirá un informe de las capturas de las bandas delincuenciales y grupos al margen de la ley. Para preguntarles cuántas capturas han hecho de las bandas delincuenciales que operan en el municipio de Arauca, cuántas capturas han hecho de los diferentes grupos al margen de la ley que operan en ese municipio, cuántas capturas han hecho en cuanto a narcotráfico, cuántas capturas han hecho en cuanto a hurto simple, para saber si se ve reflejado todo este dinero que se está invirtiendo de los fondos de seguridad en el municipio de Arauca. Según Padilla Ávila, a las fuerzas militares les interesa más el oleucto cañón de Moncoveñas que la vida de una persona. Bueno, para nadie es un secreto y siempre el pueblo de Arauca lo ha tenido presente, es que lastimosamente lo que más importa en este departamento para las fuerzas militares, y muchas veces eso está vedado y no se puede decir, es el tú o el petróleo, importa más que la vida de las personas. Entonces, ya yo creo que tenemos que virar hacia la derecha y que nos importe más el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la honra de las personas del departamento de Arauca y protegerlos como fuerzas militares, como policía y como fiscalía. Presarle todas las herramientas al ciudadano a pie, al ciudadano del corriente, para que ellos puedan sentirse más satisfechos en su municipio, en su departamento y que la institucionalidad trabaje de la mano con la ciudadanía. El Consejo Municipal de Arauca ha aprobado los recursos del Fondo de Seguridad Municipal y que el Gobierno Nacional es quien tiene que construir una nueva cárcel. Nosotros hemos venido adoptando los recursos que ha pasado la Administración Municipal. En cuanto a eso, sí, los recursos no han sido tan cuantiosos porque no contamos con los recursos suficientes, pero en una visita que hizo el Ministro del Interior, se llegó a un compromiso con el alcalde y con el gobernador que se ha construido la nueva cárcel del municipio de Arauca, que va a ser una de las mejores cárceles del país y va a albergar presos de otros sitios del país también, para bajar el hacinamiento en el que nos encontramos actualmente. El debate de control político sobre la seguridad en Arauca se realizará la próxima semana en el Consejo Municipal de la capital araucana.